¿Qué mandaste a volar? 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 ¿Sabes? Siempre que empezamos igual vamos con todo el poder con la depresión para encarnar al grande duelo por ahí desde el caballo se vuelve a todo el público y toda la raza ¿Qué mandaste a volar? ¿Qué mandaste a volar? ¿Qué mandaste a volar? ¿Qué mandaste a volar? Que yo me acuerdo que me quedara Chilos Que yo me acuerdo que me quedara ¿Qué mandaste a volar? ¿Qué mandaste a volar? ¡Qué mandaste a volar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¿Y tú sabes? ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¡Oh, no, no! Siempre Estás nada dentro de mí ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¡Oh, no, no! ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¡Oh, no, no! ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¡Oh, no, no! ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¡Oh, no, no! ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¡Oh, no! ¿Y tú sabes que no te lo traes a amar? ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!